Hola amigos, ¿cómo están? Miren, les voy a mostrar esta casa que está en construcción. En la liga les voy a dejar el diseño final, cómo va a quedar para que la vayan viendo. Pero quería mostrarles más o menos cómo construye esta persona. Este es el hoyo que hacen para la cisterna. Un cisterna de 3.000 litros. Déjenme ver por dónde pasar. Miren, se construye con tabique rojo. Es mejor con tabique rojo que con bloc. Siempre, siempre es mejor. Es más firme la construcción. Es no tan fría, no tan cálida. Entonces ayuda bastante. Miren, aquí sí se fijan, son varillas. Me parece que es de media pulgada. Pero lo importante es que es varilla, no armex. El armex es muy delgadito. Muy, muy, muy delgadito. Aquí se van haciendo ya las... El cableado, todo lo que es la base para los cableados. Por aquí van a pasar los cables. Es de cable de condúmex. El que le meten aquí. Y es construcción tradicional de zapata corrida. Pero si se fijan en otras construcciones, no verán tanto lo que son las varillas, las... Todo esto que ponen armado en la parte de abajo para después echar el concreto. Pues la verdad es que casi nadie lo pone. Nada más hacen la plancha, echan la placa de concreto, le ponen varillas de armex. Y es una construcción, la verdad es que muy sencilla. Sí te aguanta una casa, por supuesto que sí. Pero siempre vas a tener grietitas, fisuras, etc. Aquí como ven, están asegurándose de que no haya nada de ese tipo de cosas. Este, pocas veces se tienen garantías. Por lo mismo de que la construcción está muy bien hecha. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? ¿A quién le interesa una casita que esté realmente bien construida? Me pueden pedir información a mí. Mi número es 442-557-0203. Y con mucho gusto les mando la información. Muchas gracias por visitarme. Hasta luego.